Rankeando todas las canciones de Patricio Rey y sus redonditos de ricotta de peor a mejor. Vamos Patricio, vamos Patricio. Un tema instrumental de un minuto veinte que no agrega mucho al disco. Más o menos lo mismo, apenas más interesante. Un instrumental demasiado larga para lo poco que ofrece. Parece un cover de los Doors pero nada que ver la letra. Un rock and roll mega genérico. Ni siquiera parece un tema de los redondos. Por lo menos aburrida no es. Una intro un poco industrial con el indio diciendo ¡Lobo! Un punteo terrorífico. Un lindo y simple tanguito interrumpido por pedazos de héroe del whisky, dicen que inspirado en Luca Prodan. ¡Vamos Patricio! Una letra media tonta con un gran ritmo. Nunca me gustó mucho, siempre me pareció muy básico para la banda. Un sexy blusito de la época. Otro rock poco original. No es que no me gusta este sonido, la producción es buenísima, pero sin dudas me gusta menos que los anteriores discos. Mientras avanza como que te va haciendo acordar a uno que otro temita de la banda. Y vamos a los redondos. Pula, avena y papusa. No sé, como que no le siento la típica esencia de los redondos que tanto me encantan. Dos temas poco memorables con estribillos demasiado simples. Dale, 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 la cofradía. Hubo una época en la que me gustaba más. La segunda mitad de la segunda versión. Es una alicina. Lo único malo es que dura un minuto 14. Bueno, no me vuelve loco este tema, ¿qué pasa? Prototipo de blues del noticiero ajustado al año 79. Me hace acordar al hombre suburbano. No me produce nada, pero está todo bien. No le veo mucho valor de repetición, pero lindo estribillo. A veces disco show, a veces super show, a veces el bazar de Wakeman & Frit. Nunca me imaginé cantando para vos. Voy a cuidar de mi amorcito. Yo sé que hoy es mis pensamientos, muchachos. Ñamfi, frufi, fali, frufi, ñamfi, frufi, frufi. Zarpada instrumental. Siempre quise que me guste más de lo que me gusta. Riff utilizado después en el gourmet del infierno. Y lo aclaro una vez más. Me gusta Momo Sampler. Si lo escuchás completo, es una experiencia oscura espectacular. Pero cuando comparo individualmente cada tema con los de los otros discos, la mayoría me quedan muy abajo. Tiene como un aire a dínamo de soda. Un sonido que con los redondos, para mí, también no funciona. De lo más tranqui del disco, pero lindo. Mucha nostalgia como todo el disco. Las temitas del 79 donde canta Sky. Parece que estás escuchando inéditos de pescados rabiosos. Esto es 100% Sky. Esa guitarra, papá. Por ahí el estribillo es un poco repetitivo, pero me re gusta. Y me parece que llegó la hora de una ronda express, a ver si avanzamos un poquito más rápido. Unidimensional, pero lindo. Nostálgica. Intensa. Eufórica. Aguante Willy, pero aguante Sergio. Instrumental 101% redonda. Picante. Una fiesta. La conozco desde hace un tiempo, pero recién ahora puedo decir que le agarré un gustito especial. El único inédito del en directo en obras. Dos temas oscurazos. El primer disco tiene esa chispa que te vuelve loco. Y te digo, un pecado que este tema dure un minuto cinco. Gran versión, la que salió hace un par de años con La Metaleira, quien también participó en otros temas como Blues de la Libertad o Mariposa Pontiac. Una manera bien potente de empezar un disco. Lo que suene es cebajo, semilla. Lo que es el final de esta canción, impresionante. Gracias a la Bibi. Che, le dijeron a Sky que no hacía falta tocar con el miembro. Frases que quedaron para la historia. Demaso que ya fines de los 70 tocaban y no grabaron hasta el 93. Bueno, vamos a hacer un blusazo. Che, suscríbanse o los apuñalo con un hisopo. Una bomba. Un riff simple pero inolvidable. Me acuerdo de leer entre los comentarios la teoría de uno que decía que el tema estaba dedicado a sofobia. Poesía pura. Y es un poco imposible que no te toque el alma. Para que se la dediquen a un aristócrata de cotillón. Lo quemé un poco de las veces que lo escuché, pero clásico. Qué culeado los comentarios de los temas de los redondos. ¿Se acuerdan la cantidad de artistas que hicieron versiones y covers de este tema? Vamos con la Express. Aplicable a lo que se la quiera aplicar. Dos clásicos buenísimos. Es un temazo, digan lo que digan. Puro rock and roll. De lo más oscuro de la banda. Un clásico del rock nacional noventero. Temón que descubrí hace poco. Ella sí que era el fuego. Entiendo que no banques mucho a otros temas de este disco. Pero esta obra de arte industrial. Mi amor, la libertad es fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido. Que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual. Siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Hay inéditos que no se puede creer que nunca hayan grabado. El tema más luzbelito que no está en luzbelito. ¿Cómo no vas a triunfar si el primer tema del primer disco suena así? No sé si no me gusta más que el rock es una locura de frases. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Barbazul y hasta Criminal Manbo eran opciones que consideré. Pero este me parece el mejor tema del disco. Imaginá si hubiesen hecho un disco con la Vivi. Qué locura debe haber sido presenciar estos inéditos en la época. O sea, imaginate que técnicamente esta sería la peor canción del disco para mí. Y es una locura. Una locura de riff. Muy infravalorado. Un ejemplo perfecto de la energía que transmite Luzbelito. De nuevo, rankeando el disco, me quedó este tema muy abajo, pero mirá lo que es. A veces lleva el nombre de Soy un perdido eléctrico. Como tantos otros, un tema con muchísimos huevos. El negro a ti la sape. Energía redonda como pocas otras del disco. Frase tras frase tras frase de primera. No me miren así, ustedes son los que lo quemaron. Una locura musicalmente. Caigo rendido ante la versión del 94 en Mar del Plata. No se entiende el menú, pero la salsa... Express, fría, merquera, efímera. Pero vamos, el peor de Bang Bang. Es ese riff, hermano, picante, pero elegante a la vez. El nivel de algunos inéditos de los redondos directamente no se puede creer. Un tema que con los años siempre siento que me gusta más y más. Como para levantarse con todas las pilas. Por favor, la pasión que le metieron a este tema. Tienes que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Ladren lo que ladren los demás. Me ponen los pelos de punta. El video que más recuerdo de los redondos y qué pedazo de canción. Es que la guitarra directamente te mueve el cuerpo. Obviamente me encanta la versión de Tandil. Siempre fue de mis riffs favoritos del rock nacional. No hay mejor manera de empezar un disco así. Es que siquiera qué puedo decir ante una obra así. Me pone la piel de gallina. Sobre todo la mejor versión. Obras del 91. Me encanta que a Sky le guste tocar este tema. Hace dos meses lo fui a ver, lo tocó y fue una fiesta. Como absolutamente todas las canciones del disco. Puro rock con esa chispa ricotera. Un himno que hasta a mí me sorprendió que no haya entrado al top 10. Pero qué mejor manera de empezar el top que con una bomba digna de representar a uno de los discos más importantes de la música local. Es una locura lo manija y acelerado que me pone este tema desde siempre. La coordinación de instrumentos en esta canción es un toque frío y oscuro, pero también con un toque zarpadamente sensual. Esté hablando de la merca o esté hablando de una mina, es top 10 redondo. El gran himno de los inéditos, no hay mucho más que agregar. Para los que mientras veían el video se preguntaban dónde estaba Octubre, yo les pregunto a ustedes. ¿Dónde más? ¿Dónde carajo más? El mejor tema de Bang Bang estás liquidado y qué difícil fue elegir eso. Los zarpados rock'n'roll que todo ricotero sabe cómo te vuelan los sesos. La mejor manera de describir esta canción es llamarla orgasmo musical. Ese punteo inicial que rápidamente se convierte en la base de la canción te teletransporta a una dimensión melancólica, pero al mismo tiempo esperanzadora. El indio te canta con una pasión admirable y después ese solo de saxofón indiscutiblemente top 3. ¿Cómo no sentirme así? Claramente uno de los mejores, si no es el mejor riff de Sky. Te hace pasar por todo tipo de emociones en sus 7 minutos y 21 segundos y aún así sentís que se quedó corto. Fue mi favorito por mucho tiempo y siento que perfectamente podría volver a hacerlo, pero esta vez me quedo con este. En el recital de mis sueños donde vuelven los redondos entran y se van con este tema. O sea, somos un montón de personas en un campo que está vuelto loco porque los teloneros fueron los piojos. Y mientras la gente canta Vamos los redos Se empiezan a escuchar las explosiones de este tema. La gente lo prende, salta, disfruta y después de pasar por todas las canciones de la discografía, los inéditos, la discografía de Sky, Al indio lo dejamos tocar un par de temas también si quiere, con Sky acompañando en la guitarra y haciendo los riffs que se le salgan de los huevos. Después de un show de 4 horas de duración, estamos todos dando lo último y vuelven a sonar las explosiones. Obviamente una sensación de mierda porque sabés que se termina, pero qué mejor manera de terminar que de regreso a octubre. Aguante redondos subtitulados, la conservación del legado de Patricio Rey no sería la misma si no fuese por su laburo. Y para todos ustedes, escuchen Los Redondos, que es mucho más que una banda de rock.